Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Ferrari 550 Maranello que estuvo abandonado en un depósito municipal que precisamente estaba en la región española de Barcelona, en la ciudad Sant Celoni y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, sorprendente esta noticia que llega precisamente desde el portal de subasta del Ministerio de la Presidencia relaciones con la Corte y Memoria Democrática dado que se ha puesto a la venta un Ferrari modelo 550 Maranello por el que se puede hacer una oferta para adquirirlo bueno, como sabemos según los datos que se aportan, este automóvil posee matrícula italiana y es de a finales de abril del año 1999 se encuentra en el depósito municipal de Sant Celoni en Barcelona y dado que está cerrado no se puede acreditar los kilómetros que posee bueno, en la información acerca de la subasta se especifica que este automóvil deportivo es de color azul marino y no se entrega ni la documentación ni tampoco las llaves de arranque este automóvil se puede ver aunque no es posible abrirlo ni por supuesto arrancarlo dado que está completamente cerrado con llave el aspecto parece que es totalmente bueno tanto el de la cerradura como el de la pintura si bien los daños que lleva parado más de 5 previsiblemente necesito una revisión a fondo y bueno la sección interior posee terminación a base de cuero y está en muy buenas condiciones no trascendieron las razones por qué este automóvil lleva en dicho depósito municipal todos estos años bueno, como sabemos la oferta comenzó el reciente día 2 de febrero y la cantidad de partida es de 27.665 euros algo así como 26 millones de pesos chilenos si bien el valor total de la subasta sienta hasta los 55.310 algo así como 53 millones de pesos chilenos bueno, para acceder es necesario inscribirse en el portal de subasta a través de este enlace cuyo sitio web es este pero es de España así que yo no lo voy a, así que no me voy a inscribir y los tramos entre las ofertas deben tener una referencia de 2.000 euros algo así como 4 millones de pesos chilenos bueno, hay que recordar que el modelo 550 Maranello de la marca Ferrari posee un motor de gasolina tipo B12 de 5.4 litros que tiene como potencia que tiene como potencia 485 CV y esta la envía y esta la envía hacia el tren posterior y bueno y tiene caja de cambio de tipo manual de 6 marchas y solamente se fabricaron poco más de 3.000 ejemplares en concreto 3.083 y con esto me despido adiós, comifuera, chao y con esto me despido y con esto me despido